¡Vamos a ver! Están celebrando los jugadores del Real Betis, sube el tanto al marcador, minuto ya 18 de juego de esta primera parte, Paulao entró con absolutamente todo en el primer palo, dio la repetición, qué fuerza, cómo se ha marchado de Íñigo Martínez y efectivamente la pelota bota dentro, en vivo era más difícil poder apreciarlo, pero qué fuerza para irse del marcaje de Íñigo Martínez. Quizás ahí ha estado sobre todo el mérito de Paulao, extraordinario con esa potencia en el salto, en una pelota que tiene muchísimas probabilidades de ser el principal destinatario del pase de su compañero. Está Paulao en el primer palo, pues ahora no hacia el segundo y el cabezazo es de Rubén Castro. Pues ahí sorprendió el Real Betis, de nuevo a balón parado, consigue marcar el conjunto andaluz, el centro de Beñaz, ahora hacia el segundo palo, no hacia Paulao. Y Rubén Castro, que no es el más alto precisamente, pero sí uno de los más listos, gana la posición, pica la pelota, sorprende a Zubicarae y prácticamente desmonta de estar cerca del empate. Pero se coloca ahí el equipo andaluz con esa ventaja de 2-0 a 10 minutos para el final y muy cerca ya del triunfo. Sí, vamos a ver, el centro es perfecto, Enrique es perfecto, la rosca que le da, dónde la mete, pero también es un error de marcaje. Hay 5 jugadores de la Real Sociedad y nadie es capaz de tomar a Rubén Castro, un jugador, como comentabas, no muy alto.